¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Lost Judgment Y pues, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Pues nos vamos a echar unos bailecicos, ¿o qué? Vamos a seguir un poco la historia personal, o sea, personal no, joder, escolar de... del club de baile y a ver si conseguimos desbloquear algún otro club, ¿no? No sé, vamos a ir dándole algo Y antes de eso también vamos a ir a la... ya que vamos al instituto a la cita con la primera novia que conocimos Que gracias por recordármelo en el... en los comentarios porque es verdad, claro, tiene que estar como esta en la cafetería Como Minato, me refiero, tiene que estar ahí, en el instituto, ¿no? Nos dijo que era enfermera, me habéis dicho que está por ahí, así que nada, vamos a hablar con ella Tendremos una primera cita rápida y luego nos pondremos a hacer bailecitos y tal A ver cómo se desarrolla todo con lo de los bailes porque si veo que... Pues igual me hago un secundario Así que nada, gente, vamos a ello, ya sabéis que si os gusta el vídeo podéis dejar un like y si os apetece O suscribiros al canal, venga, hasta ahora Vale, gente, pues aquí andamos ¿Podríamos pasar por aquí ya que vamos hacia el instituto? Pues sí, podremos pasar Debemos pasar, ¿no? Nos vamos a hacer amigos de todos los gatetes Para que me den muchos puntos de esos Que ya tenemos otros 30.000 Bueno, de hecho Voy a darle ya esto Ya está, la vida ya está mucho mejor Otros 20.000, el otro estilo de lucha Y ya más o menos nos podemos quedar contentos hasta No sé, un tiempillo ya, ¿no? Más tranquílicos Con una cantidad de vida bastante decente Este no es fantasma, ¿eh? Ah, sí No, es tostadas 100% ¿Ves? Si es que yo conozco No recuerdo qué nombre les puse a qué gato Pero si me salen las tres opciones ya sé cuál le voy a dar O sea, lo tengo clarísimo Entre las que había tostadas de las mías, fijo Eh, dale comida, dale comida Haz que tostadas se vuelva poderoso Muy bien, tostadica Por cierto, por aquí venía uno de esos nuevos ricos Y es verdad que hay nuevos ricos Que también nos haría el Yakuza Leica Dragon Vale, ¿estos qué son? Gamberro de... Ala, tío, me ha pegado una hostia porque no me ha dado tiempo a leer Me ha desanimado a mí Espabila, hombre Eh, ¿por qué este pelea muy juguaranjo así? No, me ha recordado mucho el estilo de pelea al Tekken o algo No sé por qué Aunque ha hecho un Shoryuken, ¿no? Pero... No sé, ha estado guay como peleaba el abuelo con gafas Tú, me ha reventado un poco, ¿eh? Vale, vale, vamos Aquí hay uno de esos nuevos ricos, ¿no? Yes Vamos a por él Que nos da 50.000 pepinos Pero no es el mismo de la otra vez Sí que es Pero esto se llama Mitsu algo, ¿no? O Musugane o algo por M Ah, pues no es el mismo Koyke no se llamaba ni de coña ¡Eh, eh! Eso no me lo esperaba, gente Yo estaba esperando un ataque normal para bloquearlo Y le he dado a bloquear para hacer el parry o la contra Digamos, ¿no? Y no... No me ha ido porque me ha pillado Ahora sí Buah, me ha matado Me ha matado Menudas hostias, pega A ver, me tendría que haber alejado igual, ¿no? De ahí Joder, estamos aquí otra vez Es que hacer lo del B Eso de los golpes fuertes con la serpiente Es el más difícil, yo creo Porque... Te exige... Hacer la contra bien Para activar lo del B En cambio, por ejemplo Con la grulla solo tienes que esquivar Me parece más sencillo Porque si no te sale bien lo del B Por lo menos esquivas el golpe, ¿sabes? Ahora podremos salvar otra vez con estos ¿Qué dices, tostada? ¿Quieres un poco de comida? Sí, porque eso no ha contado, vale Zampa, zampa, tostadica Te vas a volver fuerte Vale Me ha dado una buena paliza el tipo este ¿Y estos son los mismos de antes? No, no hay jefe Buah, una máquina, ¿eh? Toma, payaso Torniquete mágico Pañuelos estoy lleno ya de pañuelos No quiero, mira, mira No os puedo ni coger ¿Y dónde está el rico ese, hijo puta? Ya, a ver, ya Era aquí Por aquí, míralo Me cago en la madre que lo parió A por él, que voy, ¿eh? Como me pegue otra vez un palizón Es que me ha quitado mucha vida, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué haces? Tú no eres el de antes ¡Hostia, que tiene una maza, tú! ¡Tiene un mazón! ¿Este hombre qué le pasa? Está poderoso, ¿no? ¡Uff! ¡Uff! ¡Este me da 100 mil, eh! ¡Oh, puta! Pero está duro, ¿eh? ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! Buah, chaval, es que ¡No paras, eh! ¡Es una máquina, esto! Es verdad que se me ha pillado por detrás, pero Esto es una puta metralleta Ya os digo que cuando le subamos habilidades No sé cómo va a ser, pero Por ahora es demasiado buena Y tienes encima lo de romperles el ataque Otro nuevo rico, gente ¡Hostia, pues como casque como el otro tío! Eh, aquí puedo comer El bar Rodríguez Pero si como igual me mata O sea, no me ataca ¡Viene bien a por mí! ¡Kaneco! ¡Otra vez! ¡Viene! ¡Eh, eso no me lo esperaba! ¡Hostia, no tengo para comer nada! Voy a comer algo por si acaso, eh, gente Eh, no, no Un vento, un vento ¡No, no le pego! ¡Porque está agachado! Mira, ahí le he contrarrestado El ataque es suyo Ah, me parece muy buena, eh ¡Payaso! Mira, ha rebotado como una albondiguilla Ahora sí que voy a comer a Rodríguez Aunque yo creo que aquí no hay comida, eh Solo me voy a poner pimplao Ah, no, pues sí que tienen Mira, un surtido de estos de puta madre Y unos tomáticos, oye Nada mal ¡Nada mal, amiga! Me esperaba aquí un bar de copas No, a ti, a ti Hasta luego Nada, lo suyo igual es ir subiendo las historias escolares estas Hasta tener el puño de lo gimnasio este de boxeo Venga, hombre, he fallado El ataque Me cago en la madre que te salió Mira como corro va el relo vuestra y toma patada Vale, ya me estoy tocando algo Ah, queda este Vale Ahí estamos Está aquí Ah, claro, que esto al final no le he dado Vale, pues otros 20.000 para esto Y ya iríamos de vida a tope, ¿no? Bastante bien Vale, pues cita con la nueva Bueno, no, nueva Es la primera que conocimos Pero con la enfermera Ya sabéis que son rápidas La haremos Y no sé a dónde iremos A los dardos Supongo que por repetir, no, pero Y luego, pues a bailar Hola, 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 hola A ver, ¿dónde está? Me lo tiene que marcar por aquí Ah, pues no la veo Azotea Sala del club de deportes electrónicos No Baño de chicos Y esto no Club de fotografía Despacho del director Cabezón Gimnasio Baño Sala de profesores ¿Dónde está la enfermería, tío? Aquí Está ahí, está ahí Ella, ¿eh? No sé, pero no me sale el corazón Quizás por eso me haya liado Pues que no puedo entrar ¿Eh? No puedo No sé dónde está, gente Igual me tengo que dar vueltas Como un loco por aquí No sé, ya buscaré bien No me decís Pero es verdad Nos dijo que trabajaba aquí Tú, que no quiero tus drogas Vete de puto colegio, hombre Vale Güey, güey, güey Güey, 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 güey Vamos por aquí ¿Eh? Ah, puedo subir No, no quiero subir Vale, ya estamos A ver qué se nos cuenta Hola, Yagami Gracias por venir ¿Vas a ayudarnos con el ensayo de hoy? Ensayo de baile Claro Vamos, conejitas Genial Nos vendría de perlas No, tenemos que bailar esta Y esto lo tenemos todo guay Me pongo otra ropa, ¿no? Para probar un poco Me pongo la de ¿Otra vez en difícil? No sé yo ¿Eh? ¿Por qué no ha ido una? Va, y me he hecho un lío Joder ¡Hostia! Es que se te va una Y hay No Lo he soltado ahí muy pronto Mierda, ya se me ha ido una Eso de que salen el I y el B aquí al final Pero no salen unidos por una línea No tengo que pulsarlos a la vez Tengo que aceptar rapidísimo No se puede Vale, tengo que bailarlo otra vez, ¿no? Para tener la canción preparada a tope No paso de un B, ¿eh? Fallo 15 Es que fallo bastante, tío Pero es que es difícil, ¿eh? Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan No, no, vamos a ponernos esta Bueno, sí, vamos a probar con esta ahora, ¿no? Igual me pongo normal, ¿eh? Cuidado Para completar también una letra aquí Yo qué sé Además me va a subir igual, ¿no? Y ahí ya se pone mi ropa también Mola, ¿eh? Esta Ya me Ya me Ha pasado algo por la Por donde la cruce de Ya me he liado Dale, dale, hombre Yagami Joder Por darle la puta cruceta Más que por darles por mirar a la cruceta Para saber dónde tengo los Los poderes que me faltan Ahí me ha pasado uno por abajo Pues yo le doy Un poco tarde, pero le doy Lo mejor llevar el ritmo, pero Pero no es fácil, me refiero Vale, al final es mucho más fácil aquí Porque en el otro Te me mezclan ahí unas cosas muy raro En el difícil Pero bueno, supongo que la La canción no la suben igual, ¿eh? La podría hacer en Bien fácil No sé ¿Para qué? Por lo menos así me divierto un poco más ¿Qué? Pues ya estaríamos ¿No? ¿Qué? No, pero ¿quién sabe yo? Si ya tenemos todo dominado No, ¿qué? Voy a salir por si acaso Ya tenemos el dominio vacanciado a tope Fon, fon, fon Fon, fon, fon Fon, fon, fon Fon, fon, fon A ver Tendremos que bailar otra vez más Para tenerla ya a tope tope No sé A ver Aunque yo creo que ya la tengo a tope dominada No sé Yo creo que estaría Bueno, voy a hacer una más Pero Mierda Mierda, lo he soltado muy pronto No Joder Concentración nivel dios Ahora mismo No Casi se me cuela No Es que cuando se te va una ya Es como que reubicarte Para mí es lo más difícil Encima no me puedo fijar en Yagami Y las chicas bailando Tío Porque estoy demasiado concentrado Eso sí es como hacer Taratatatata Es Y, B, Y, B Papapapapa Es difícil, eh Toma una Poderosa Me cago en la puta Tengo el nivel de la canción al máximo Esto ya no sirve para nada No sé qué tengo que hacer ahora Tendré que irme y entrar O algo así No sé Voy a ir al club de misterio Vamos al club este Por si acaso Y si no Pues no lo sé Me iré a hacer un caso secundario O algo ¿Quién está aquí? Vale Muy bien Pero ahora soy Joder Soy monitor Tengo que velar un poco también Por los porreros Y la gente que fuma en el baño Hay que dejarle su espacio Vale, a ver No sé qué tengo que hacer, gente Pero tenemos esto entera La canción Y no poder yo No poder actuar No poder actuar Merda ¿Nos vamos, Yagami? ¿Y esto qué era? Ah, es que igual no he podido avanzar por esto Es verdad Tienes razón Yo mismo tengo razón Listo Que había que hablar con la sugar baby Vale, bueno Por lo menos ya nos hemos quitado la canción Que la tenemos a tope, ¿no? Vale, vamos Ah, ya Ha dicho, ¿no? O algo así Es verdad, es verdad No me acordaba, gente No me acordaba, gente Kotoko Esa es ella ¿Qué? ¿Qué? ¿Mizuke? ¿Amma Sawa? ¿Nan de? Taka梨さんは Aなたのために Papa勝をしていたの Aなたが戻らない限り Yaめる気はないって Papa勝? ¿Aたしのため? ¿Imiがわかんないんだけど Papa勝をしていたの Papa勝 ¿Va a abrir? Si ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿No? ¿Ahora? 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 ¿Por qué lo hiciste así? Si, no te entiendes, ¿verdad? ¿Cotoco, ¿es crees? En la edad de la edad de mi, te le damos a la danza. ¿Qué? 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 En la edad de 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 la edad. Pero, pero, pero ¿Cotoco? 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 ¿Es una chundere? ¿Cotoco? ¿Cotoco? ¿Uy? ¿Qué? No, 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 no. ¿Quién carajos es este abuelo, no? Tendría que decir. Así no vamos a ninguna parte. ¿Cómo puedo convencerla para que vuelva? Eso no sé qué es, tío. Es que está en japonés. Yo solo entiendo 108 de ahí. Será algo de misterios, ¿no? Pues toma. No, 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 no. No, 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 no. Se valora bastante, ¿eh? Un delincuente es. No, no, no. 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 No lo habría dicho en persona. Yo también creo que volverá. Parece que a sus amigas le importan mucho. Vamos. No, no, no. No, no, no. 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 ese salto no te lo esperabas cuando vaya cambiando de arte marcial me mantendré la velocidad de una con esto de aquí donde estaba no, era esto esto, esto y supongo que será esto pues cuando lo demos hostia, ahora que me paro a pensar 15.000 igual le puedo meter un pepardo a esto nada, pero quiero los 20.000 para subirme la vida esta y ya dejarlo bien tenemos aquí en el buscador bus algo que es, coño cosador, hijo puta cosador vamos a volver a camul 8 vale, pues volvemos al instituto a ver que se cuentan en los en los clubes chan, chan, chan chan, chan, chan otra vez este tío no es el mismo, ¿no? pero bueno, lleva una maza igual hostia, que así me da el cabrón no me he quitado tanto hostia, la que me ha dado va, dale a Lee porque creo que seguía haciendo torniquete y me va a meter más dale en toda la cara ahí efectivamente hostia, está rojo está rojo en el suelo ¿qué, qué? ¿qué mierda se ha pasado ahí? toma, atontado tienes hasta los cojones me das 100.000 pavos y tu pelea me cuesta solo unos pocos mil porque me zampo aquí otra vez en el Rodríguez lo que sea ¿qué me voy a zampar en el Rodríguez? unos pepinicos y un... no sé esto, mucha comida necesito, ¿eh? pero mira me gasto 2.000 y saco 100 estas puertas que se abren en dos sentidos joder y ahí hay un tío que está está poderoso este, ¿eh? el Yong ese es el que matizaba el otro día es que estos tienen bastante vida ¿eh? vale tú, vete a casa como he fallado eso encima me ha dado tío estaba haciendo un perfect y me ha dado por hacer esa mierda sí, hombre tú que estás flipado ¿o qué? estaba haciendo el movimiento de... de... de Kenta ¡el de Yagabi! ¡cara mierda! ese, ¿no? el especial de los ganchos y de tal ¡hostia, hostia! casi muere atropellado vale, pues entramos aquí y continuamos con nuestras cosas no sé si tendré que ir al club de misterio o al de baile cago en la puta otra de los gigantes y su puta madre ya está hasta los huevos ¿eh? joder lo que pasa es que estos son chiquitajos ¿eh? que están guapos los gigantes estos no los había visto yo no son los típicos del barrio que tengo yo hay un dragón y un minotauro pero bueno ¿qué es eso? un puto oso en serio ah, no son como son como faunos o algo ah, ahí está tartalo esto sí y masajado están los típicos cuidado, ¿eh? con los nuevos gigantes chaval minotauro, tú a ver nada supongo que tendremos que irnos aquí directamente, ¿no? echar un baile esto vale pues vamos allá buah quiero el club de boxeo para repartir galletuncas ¿eh? y aprender técnicas de 100 de esas gente no está mal el disparo a ver el lanzamiento mejor dicho vale a ver a ver ahora podremos competir ¿ya, no? no, no, no quiero competir la bestia ya está todo hecho gente no entiendo no voy a echar otro baile lo tengo clarísimo de hecho estoy pensando que igual en un futuro los bailes los o sea si me tengo que hacer tres bailes vemos solo uno de la nueva canción y ya está ¿no? no sé qué tengo que hacer gente supongo que me vendrá aquí y si no pues me irá al despacho el director que estaba aquí el cabeza huevo ¿no? joder con la puñetera mierda de la sugar baby y tol que quiero bailar hombre quiero subir la amistad esa o la confianza o como se le diga la reputación y dejadme avanzar en mis cosas hasta ser un boxeador profesional vale a ver aquí me marca algo por lo tanto supongo que será algo aquí sí vale amasawa amasawa pero yo que sé al final como se escondió tal y así me hace gracia pues sí le voy a poner esta ¿el qué? las páginas por las que navegamos suelen estar en internet superficial o en internet profunda a los sitios públicos como blogs o páginas de tiendas puede acceder cualquiera así que están en la primera la segunda está formada por páginas normales pero seguras el correo los documentos compartidos de forma privada la dark web no tiene nada que ver son páginas con las que no te topas con casualidad de casualidad no se pueden buscar las páginas como en el resto de internet no aparecen en los motores de búsqueda son inaccesibles a no ser que se use su propio navegador es el último resquicio sin ley de nuestra sociedad un ciberespacio en el que se puede encontrar de todo por muy atroz que sea no me extraña que lo llamen lado oscuro parece que navegar por ahí podría meterte virus o peor sí es un lugar en el que la curiosidad puede salir de cara en la dark web se protege mucho el anonimato por lo que se ha convertido en un hervidero de cibercriminés todo el día ah de todo tipo me he inventado la palabra el día de hoy a día de hoy ahí es donde prospera el mercado negro se dice que si uno busca bien en la dark web puede encontrar cualquier cosa que se le ocurra eh tú eh entiendo y eso incluye cosas peligrosas como las armas ¿no? eso no es todo dinero y pasaportes falsos animales ilegales al parecer hasta hay páginas en las que pueden contratar asesinos sí suena fatal y dices que la web del profesor va en la misma línea bueno a tanto no llega pero los estudiantes que comentan en la página piden cosas bastante desagradables vale mira te voy a enseñar lo que se les antoja a los alumnos del sello a ver a primera vista aparece un tablón de anuncios ¿qué se cuelga? peticiones de lo más variopintas quiero abordar el próximo examen quiero que quien me guste se fije en mí algunas tienen respuesta mira aquí el profesor respondió con los precios para la respuesta de los exámenes que están al caer son respuestas actuales ¿no? para conseguir algo así tendría que hackear el servidor del instituto seguro que ya lo ha hecho lo han hecho ya sea el propio profesor o alguien bajo su mando hace falta un carrer estudiante para crear una cuenta será para evitar que los padres y el centro lo descubran el profesor no ha dejado cabos sueltos Yagami echa un vistazo a esta publicación bajo el nombre de usuario conejita bailarina nombre de usuario conejita bailarina querido profesor quiero que Yurie Norizuki capitana del club de capitana de baile del instituto Misaki se lesione en la final del concurso nacional antes de salir al escenario arrúnale esa cara bonita la noche que necesita que todo le salga bien no jodas esta es una conejita de las nuestras que está yendo a por la del otro no jodas que mala ¿no? club de baile del instituto Misaki Yurie Norizuki ese nombre me suena de algo ya sé es la chica de las clasificatorias de baile si la antigua estrella de poppy que actual bailarina estrella del club de baile del instituto Misaki es muy probable que la petición sea de una de las chicas del club de baile del seirio en serio ¿por qué dices eso? viendo las publicaciones anteriores de conejita bailarina parece lo más seguro es una en una se queja sobre el monitor del club y en otra pide consejos sobre algo que ocurrió en los ensayos que una conejita quiere hacer daño a Norizuki imposible Yagami cabe la posibilidad de que el profesor acepte la petición de conejita bailarina esto no me gusta ni a mi me temo que tengo que volver a pedirte que saltes a la palestra y des con la conejita vale pues ya hemos avanzado hasta este punto ahora tendremos que irnos ahora si que si aquí ¿no? ahí está estaba marcado de verde es verdad es que soy idiota no los casos están marcados es que ¿cómo se llama esto? una carpeta ¿no? sería o un archivador digo el símbolo si si una carpeta un clasificador o lo que sea una puta carpeta de cartón porque encima son de cartón que ya yo sé cuáles son las que sacan en las películas siempre no es la típica carpeta con gomitas que tenías tú en el colegio no 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 ellos tienen una carpeta de cartón que se abre así sí incluso tienen como un hilo a veces el hilo sé que os digo que se desenrosca así sí soy interesante señor Anderson a ver mira 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 bronca bronca pelea ah no no es pelea es reencuentro vaya mira quién está aquí yagami gracias por convencer a maika de que vuelva sí gracias por lo del otro día me alegra ver que una bailarina tan buena de vuelta ¿dónde debe estar? no sé ni qué he dicho pero es ¿a que sí? ahora puede que tengamos una oportunidad en el concurso regional vamos a hacer que todos salten de la emoción en sus asientos que salten de sus asientos lo único que tengo claro es que haré todo lo posible para ayudar a las conejitas ¿quieres la malota? a ver muy bien ya hemos acabado por ahí buen trabajo chicas buen trabajo ¿quién es? ah es esta coño yagami ¿puedes venir un segundo? ¿qué ocurre? venga conmigo por favor tiene que ver esto ¿cómo? ¡eh! ¡oye! la ha hecho él no yo no iba a hacer igualmente pero no ¡eh! te agarra sí ¿qué sucede? mi amiga dice que la ha visto por aquí ¡allí! mírala mírala no se atreve a entrar ¿eh? ¿es Itokura? ¿qué está haciendo? ¡oh! ¡Kotoko! pero si has venido al instituto no ¿vas al club que suele misterios? la verdad es que no venga no seas tímida coño no yo venga que más agua estará ay va que estés venga que más agua estará encantada de verte ¡chundere! ¿qué ocurre? ¿algún problema? en tal caso puedo irme claro es que esta es una chundere ¿qué? para nada bienvenida Itokura eres la tercera integrante del club de los rebeldes misterios pues sí que es exclusivo Itokura me alegro de verte en el instituto bueno puedo venir si tengo ganas no odio los misterios ni nada de eso ¡menuda colección tienes! Amasawa tengo todos los famosos en casa ¿quieres que los traiga al club un día? la verdad es que poder leerlos todos gratis está genial Itokura ¿te gustaría trabajar en una fanzine de misterio conmigo? estoy analizando alguna de las novelas de Carr ¿De Carr? ¿ha oído que ha salido una nueva introducción? una nueva traducción ¿a ver ya podremos leer una nueva versión de sus misteriosos libros? sí que ha salido bien y que lo digas toma 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 poder poder trabajo en equipo te voy a diriger algo aumentado avanza en las estrellas escolas para aumentar el liderazgo de Yagami para más informe consulte la agenda escolar vale pues vamos a consultar la puñetera agendita escolar aquí seguimos atascados me cago en la madre que te parió mira mira Kotoko 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 está ahí Kotoko ¿eh? ¿y este qué cojones es? ah este es Koga Kotoko Kotoko y este tío va muy interesante de super karateka pero nada pero tiene cara un poco de río ¿eh? no sé por qué me recuerda mira mira Kotoko este Pazwato ah no que este es Kenta vale no este este Pazwato no ¿dónde está el profesor? no está no tengo una foto del tipejo vale María Minami es esta la malagna ¿no? no no quiero confiar de ella ¿dónde está lo de? ah ahí está trabajo en equipo 2 al final no hemos competido ni hemos hecho nada ni mierdas es que voy a competir o voy a hacer algo porque espero que nos alarguemos es que llevo 50 minutos no no lo que pasa es que no quería hacer el siguiente capítulo también historia secundaria me quería dedicar a la principal pero igual nos dedicamos un poco más a lo de las historias escolares ya os lo aviso desde ahora lo más probable es que sí porque quiero ir avanzado también en esto que es que ya os digo que parece largo no ajustes de juego no ¿dónde está el guardar aquí? ah coño que está aquí vale gente pues eso vamos a dejarlo aquí y en el siguiente pues ya os digo que sí me centraré un poquitín más en las secundarias luego ya pillaremos carrerilla con las principales y también tendremos unos 3-4 capitulitos de principales así que tranquilidad pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo que lo hayáis disfrutado y nos vemos en próximos capítulos venga hasta luego